Y le pregunto a la doctora Irma Leticia Leal Moya si protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica Universitaria, el Estatuto General y los reglamentos y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno, así como desempeñar leal y eficazmente su responsabilidad como coordinadora ejecutiva de esta sede universitaria. Le pregunto si protesta. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan y en caso contrario que se lo demanden. Muchísimas gracias y enhorabuena doctora y muchas felices a toda esta comunidad. Con el reto de consolidar a un centro que tendrá vocación transdisciplinaria, la doctora Leticia Leal Moya brindió protesta como nueva coordinadora ejecutiva de la sede Tlajumulco de la Universidad de Guadalajara. La nueva coordinadora explicó que este campus tendrá un enfoque híbrido. ¿Algo impide que los ingenieros sepan de filosofía o que un abogado comprenda robótica? Por el contrario, este es un propósito al que la universidad del futuro debe aspirar. Por ello, nuestra oferta educativa será diseñada con la diversidad propia de un centro multidimático, incluyendo los programas indispensables con un enfoque híbrido. Por ejemplo, en el área de la salud, además de medicina, podremos ofrecer programas como terapia celular, medicina regenerativa o diseño de órganos. Este nuevo centro comenzará sus clases este semestre en las instalaciones de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana. El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, agradeció la generosidad de esta comunidad que se une a la UDG. Que nos permite soñar en un campus de primer mundo, que nos permite soñar en un campus de más de 15 mil estudiantes, en un campus que tenga, digamos, todas las condiciones de una universidad, un campus que tenga espacios recreativos, que tenga espacios de tutorías, que tenga espacios para la investigación, que tenga aulas dignas y que tenga todas las condiciones, que es lo que desde el principio yo platicaba con el presidente municipal. Es una visión de futuro, pedir tanto terreno para la universidad es para que no nos suceda, que en el corto tiempo nos veamos rebasados en la infraestructura educativa. Como símbolo de esta unión, el rector general de la UDG entregó al presidente de los estudiantes, Javier Armenta Araiza, una playera conmemorativa con el logotipo de los Leones Negros, junto con el de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana. La donación de estos predios, que en conjunto suman 40 hectáreas, la realizaron el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tlajomulco, que encabeza el presidente municipal, Salvador Zamora. Hoy cumplimos un sueño, hoy cumplimos un sueño. Quisiéramos ver los pasillos y las aulas de este centro universitario llenos. En los próximos días iniciamos el periodo escolar. Desafortunadamente hoy vivimos una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos y será de manera virtual, pero falta poco para que podamos tener lleno de estudiantes a este centro universitario. La nueva coordinadora Leticia Leal Moya es maestra en Derecho por la Universidad de Georgia, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Wisconsin en Madison, fue directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, rectora del Centro Universitario de Los Altos y consejera de la Judicatura de 2016 a 2020. Para Señal Informativa, Julio Ríos.